¡Visita! 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 ¡Vis De aquí, ni tú, ni el depredador, ni yo mandando. El que manda es esta gente. ¡Y la gente lleva! ¡Liva el país! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Liva el país! ¡Liva el país! ¡Mucho! 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 Bien, para empezar, para empezar, se callan todos y se ponen de pie porque van a su padre. Segundo, aquí, ni esta gente manda ni nadie manda. Aquí, en el que importa esta gente incógnita, no cuenta. Tú y yo, vamos a ganar el ambiente aquí en la otra vez, te lo siento. Señor, Salvador, no te dan miedo, súbete y vamos a darle a esta gente una caída más, porque aquí estamos. Afrebar siendo un municipio aquí para sí que en Bangalore, para una aida más. Dona la renda, la demanda, un avance, 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 un avance. Siempre se te ha regalado todo. A mí no me voy a venir a contar ni a decir que él ha ganado campeonatos, ha ganado máscaras. Ahorita con golpe de suerte. Y ahorita quiero exigir una caída más para el de Colón Galegre. Haz lo más interesante y me subo de vista contigo, tú y yo solos. Demuéstrame, demuéstrame, a mí nada me han regalado. Súbete, soy campeón Welter y vamos a apostarlo afuera de la arena México en una arena independiente. Tú y yo para que veas. ¡Vamos a apostarlo!